Música He tenido el honor de ser invitado por las autoridades de esta escuela, de esta facultad para hablar sobre algunos temas ambientales, yo escogí uno en particular que es el cambio climático global, y por qué escogí este tema porque creo que es el problema más grave que enfrenta la humanidad a lo largo del siglo XXI el cambio climático es el aumento previsible de la temperatura debido a la acumulación en la bioesfera de los gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono es un problema muy, muy grave, y tan grave es que además la humanidad hasta ahora no da la impresión de haber encontrado la forma de solucionarlo ni diseñar acuerdos políticos de carácter mundial para superar esta crisis ha terminado el protocolo de Kioto y es necesario discutir un nuevo protocolo así que vamos a hablar de cuáles deberían ser los requisitos para que un nuevo protocolo sea efectivo para evitar a la humanidad el peligro latente del cambio climático desde la revolución industrial aparece un hecho nuevo en la historia del hombre el hombre hasta el siglo XVIII no consumió hidrocarburos, no consumió carbón, no consumió petróleo, no consumió gas de golpe hay una irrupción masiva y sumamente intensa de estos productos que cambiaron totalmente el escenario energético del mundo y a partir de ahí comienza claramente un fenómeno de elevación de la temperatura que es antrópico la comunidad científica nucleada en torno a los acuerdos internacionales está de acuerdo en que es un fenómeno de origen humano o sea que en el pasado remoto o no tan remoto han ocurrido fenómenos similares no vale ni para validar ni para invalidar lo que está ocurriendo ahora porque son fenómenos de cambios naturales estos son fenómenos producidos por el hombre siglo XX, problemático y febril y tenía razón Enrique Santo Dillén el problema del cambio climático global nace en el siglo XX esta es una afirmación de carácter mundial los políticos trabajan con tasas de descuento muy altas ¿qué quiere decir una tasa de descuento muy alta? para un político lo que interesa particularmente es lo que ocurre hoy, lo que va a ocurrir el año que viene y lo que va a ocurrir dentro de dos o tres años lo que pueda ocurrir dentro de 10 años pesa mucho menos y lo que ocurre podría ocurrir dentro de 20 años no importa absolutamente nada para la toma de decisiones de los consensos políticos esto hace que sea muy difícil para ellos afrontar compromisos, afrontar esfuerzos que tengan un costo inmediato hoy en aras de un beneficio que va a estar dentro de 20 años ese es el gran problema que tenemos para un acuerdo de carácter global que sea efectivo bueno, el protocolo de Kioto ha caducado hoy prácticamente el 15% de la humanidad apenas está comprometida mejor dicho, el 15% de las emisiones apenas está comprometida a reducciones Japón se retiró Australia se retiró mientras no entren Estados Unidos y China desde el punto de vista estrictamente político internacional este tema se resuelve únicamente con un acuerdo entre China y Estados Unidos si no hay un acuerdo entre China y Estados Unidos que de paso son países que hoy no tienen ningún compromiso internacional mandatorio de reducción de las emisiones va a ser muy difícil tener una solución y por qué digo esto? por una razón muy sencilla China más Estados Unidos son la mitad de las emisiones mundiales bueno, por lo pronto cumplir con la obligación de alertar de difundir los conocimientos de generar una conciencia positiva hacia el cambio de manera tal de hacerle facilitarle a la clase política afrontar las responsabilidades seguramente Tienen los conocimientos